Y aquí estamos con quienes ustedes han elegido la figura de la cancha y el público de Atlanta también, porque ha coreado su nombre, Lucas Mancinelli. Lucas, un triunfo de esos que hacen que el equipo se ilusione, ¿no? Sí, la verdad que veníamos de una derrota dura. Se había hablado mucho en la semana que, bueno, creo que eso nos hizo fuerte de la cabeza. Creo que salimos a jugar como si fuera una final y, bueno, lo hicimos así y, bueno, por lo menos pudimos ganar. ¿Por qué ganaron con tanta autoridad? Porque fuimos claros y contundentes. Las que llegamos las convertimos y fuimos ordenados, un equipo ordenado. El técnico pide eso y la verdad que hoy nos salió todo. ¿Qué aprende Atlanta de esta victoria para lo que viene? No creernos que somos los mejores. Le ganamos un rival de la categoría muy pesado. Y la verdad que tenemos que seguir así, paso a paso. Ahora se viene por Copa Argentina con Olimpo. Pero, bueno, creo que tenemos que estar tranquilos y descansar. En tu primer paso por el club habías jugado 40 partidos, habías marcado 3 goles. Aquí en 9 ya igualaste esa cantidad de goles. ¿Estamos en una versión más goleadora de Lucas Mancinelli? Sí, me está tocando convertir, llegar al área.